Sí tengo una, pero imaginaria, tengo un perfil, quiero que sea una persona honesta, que aplique el Estado de Derecho con dimensión social y que tome siempre en consideración, más que lo particular en cuanto a intereses empresariales, el interés público, el interés de los mexicanos. Y que no haya violación a derechos humanos, que no haya corrupción, que no haya amiguismo, influyentismo al interior del Poder Judicial, que no se deje en libertad a quienes tienen mucho poder porque pertenecen a la delincuencia organizada o a la delincuencia de cuello blanco. Entonces, así me gustaría que fuese la nueva presidenta o el nuevo presidente de la Suprema Corte. Señor presidente, ¿existe ese perfil después de la salida de Saldil? Sí hay, cómo no, sí. Afortunadamente no todo está mal en el Poder Judicial, ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo.